dice el salmo 4 en paz me acostaré y asimismo dormiré porque tu señor me haces vivir confiado el salmo 29 dice el señor dará fortaleza a su pueblo el señor bendecirá a su pueblo con paz el salmo 34 dice apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela empecé con estos tres versículos de estos salmos porque a muchos cristianos se nos ha olvidado que independientemente de la circunstancia en la que estemos viviendo jesús está de nuestro lado y usted dirá si yo sé que jesús está de mi lado yo sé que jesús es el que guía mi vida pero lamentablemente nuestros a nuestra acción denota algo diferente y es la cantidad de católicos que vigen buscando información de noticias sobre buscadas de noticias de catastrofismo yo he mencionado este tema anteriormente pero creo que ahora se ha incrementado mucho la cantidad de gente mandándome cosas diciéndome mira cómo está el mundo mandándome noticias desagradables mira cómo va la gente mira lo que está pasando a mí no me interesa de corazón se lo digo cuando usted entra a youtube y usted ve que dice urgente ya este vídeo yo no lo veo por más que me lo recomienden porque se están lucrando con tu angustia porque a ti se te está olvidando que dios es quien te da tu paz en provebios capítulo 3 dice sus caminos son un deleite y en todas sus verdades hay paz si esto es una persona que vive angustiada que no consigue en su corazón tener un momento de satisfacción de sentirse seguro debe revisarse hay algo que está pasando que usted mismo no se da cuenta que brecha usted abrió que puerta usted había abrió en su vida como cristiano que no encuentra un momento de descanso porque como testimonio eso deja mucho que decir de una persona que se considera cristiana señores gente que no duerme y tienen que tomar medicamento para dormir porque antes de dormir se ponen a ver noticias desagradables muchísima noticia amarillista muchísima noticia que son mentira en los medios de comunicación tradicionales dígase en los noticieros de sus países ellos van a buscar la manera de darle la peor información la información que más le anguste la información que más que preocupe para que usted se quede pegado al televisor y diga déjame ver qué va a pasar ahora pero dentro de su ser usted se está enfermando porque la angustia enferma no es cierto que usted tiene que estar al tanto de todo no es cierto que usted tiene que estar pidiendo de todo porque yo ni sé la moda que está ahora mismo en boga ni sé la canción que está en boca ni conozco los actores de hollywood que están ahora mismo como más famosos ni sé cuáles artistas están pegados a mí no me interesa porque todo eso es una distracción el diablo pone distracciones para que usted por un lado se vaya a la burla y el entretenimiento y por otro lado se iba angustiado entonces la persona fácil de manipular es la gente que tiene miedo claro a nosotros el señor nos da la oportunidad de sacar el miedo de nuestras vidas dice en esa guías capítulo 53 él será herido por nuestros pecados hablando de jesucristo molido por nuestras rebeliones sobre él vendrá el castigo de nuestra paz y por sus llagas seremos sanados dicen isaías 53 capítulo capítulo 53 versículo 5 si yo he puesto mi fe en jesucristo porque tengo yo que buscar información para angustiarme más no le veo sentido dice san pio de petrecinas reza y no te preocupe porque porque nosotros rezamos como si no tuviéramos muchas veces esperanza señores todas las redes sociales están monetizadas en facebook se paga por vistas ya en instagram pagan también por promociones vamos a decir de productos en tito también te pagan cuando tu vídeo se hace viral en youtube obviamente que se paga claro en youtube ahora mismo están poniendo anuncios a los vídeos aunque no estén monetizados y debo aclarar sólo por la gente que viene enojada conmigo de que yo le pongo mucho anuncio eso lo hace youtube porque usted monetizó no como quiera te van a poner los anuncios y de esa información que viene angustiarte a ti a quitarte tu paz que se están lucrando con tus sentimientos que este está que se están lucrando con tu angustia que tú no lo debes permitir después subas al médico ya tienes problemas de presión arterial elevada hipertensión ya tienes problemas de tomar ansiolíticos porque tú mismo te buscaste vivir todo el tiempo en alerta y llenarte de ansiedad por la información que buscas señores cuando una persona siempre está alterado hay que hay que buscar dentro de sí a que está esa persona expuesto todo el tiempo que vive o alterado o nervioso o amargado porque el cristiano no se lo crea lo que lo caracteriza la persona más serena es la persona que ha encontrado a cristo lo sigue y descansa en él sin embargo lo que estamos observando últimamente es un grupo de gente que está caminando de aquí para allá de allá para acá buscando información que lo llena de preocupación y eso no tiene sentido yo un tiempo fui así que a que si cualquier noticia yo veía que era como muy amarillista que era como como que me que me quitaba un poco la paz como que era una cosa extraordinaria ya yo buscaba toda la información supuestamente para entre comillas estar informada no yo no estaba informada yo me pasaba el día como mirando de aquí mirando para allá y será cierto que la guerra y será cierto que vamos a hacer mi confianza mi confianza está puesta en jesucristo dice mateo capítulo 5 versículo 9 bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de dios soy yo pacificador estoy yo buscando que la gente se sienta en paz que cuando conozca jesucristo su alma esté tan llena de dios que no necesite buscar en el mundo nada que lo haga sentir agobiado a veces uno tiene que hacerse ese examen de conciencia será que en mis redes sociales lo que yo estoy compartiendo no es para satisfacción de las personas no es para la gloria de dios sino para llenar al otro más de angustia y en esa alerta que se mantenga todo el tiempo preocupado eso yo lo noté en los escritos de san jerónimo que él dice el diablo usa el miedo el diablo usa sus sentimientos para angustiarte cuando el diablo no te puede atacar con la soberbia te va a atacar con el miedo porque el soberbio no tiene miedo a nada porque piensa que es autosuficiente sin embargo el humilde cuando no tiene la fortaleza del espíritu santo cae en la preocupación de pensar que no puede con esa realidad tú no puedes dios y puede entonces en cualquier red social que usted ve que las personas sólo comparten cosas que le perturban su mente esa persona necesita liberación porque puede hacer que esté pasando por un momento de obsesión diabólica donde el diablo sólo lo incita a que busquen noticias perturbadoras y se lo digo porque lamentablemente nosotros estamos cada día más inmersos en esa cultura de perturbación en esa cultura de miedo en esta cultura de que todo va a salir mal y la gente está ganando millones de dólares con tu miedo la gente está ganando millones de euros con tu angustia se están riendo por detrás mientras por delante te están diciendo que el mundo se está acabando no permitas que se lucren con tu miedo dicen lucas capítulo 1 versículo 78 por la entrañable misericordia de nuestro dios la aurora nos vistió desde lo de la paz si el señor ha penetrado en mi corazón si yo he conocido el dios verdadero si el señor me sacó de las tinieblas donde yo me encontré encontraba para traerme a su camino de luz y de esa manera llegar a tener paz en mi vida porque me tengo que llenar de angustia con noticias desagradables muchas de las personas que tienen pesadillas es por las noticias que ven antes de acostarse que no son 100% desagradable negativa si existen demonios que pueden causar pesadillas es un tema aparte que lo vamos a tocar después de hecho hay enviaciones de brujería y hay enviaciones de tetanismo para que la gente en el sueño se pueda perturbar pero no siempre es así muchas veces es la información que recopilamos durante el día que es desagradable y se quede en nuestro subconsciente y posteriormente soñamos con ella que yo les recomiendo no vea noticia desagradable antes de acostarse lea la biblia reza el rosario júntese con sus hijos invoquen al espíritu santo recen a su ángel de la guarda y pídale al señor que guarde su casa si es necesario y usted la angustia no se le ha ido invoque a san miguel arcángel para que saque de su casa cualquier espíritu inmundo que le esté influyendo perturbación y por lo cual usted no puede dejar de ver esas noticias desagradables porque los va a enfermar y a las farmacéuticas le conviene que usted tenga miedo porque los medicamentos que le van a vender va a hacer para su miedo para su angustia que dios se la quiere sanar y que posteriormente que usted conoce a cristo en vez de permanecer en su paz busca angustiarse usted mismo que el señor los bendiga los guarde le muestre su rostro y lo salve